Con el problema de la inseguridad, buscamos una forma de manifestarnos y bueno, acá en el barrio surgió esa idea y bueno, la queremos transmitir a toda la ciudad dentro de lo que se pueda. Digamos, es algo fácil porque lo haríamos en la puerta de la casa o en la esquina y bueno, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y bueno, tomen medidas y seamos visualizados un poco más. Sería el miércoles, o sea mañana a la noche, 20.30, la idea sería 15 minutos y después cantar el himno y bueno, que sea extensiva a todos los barrios para que las autoridades, ya te digo, policiales, judiciales, les llegue el mensaje de la gente que creo que en todos los barrios pasa lo mismo. Señor, ¿usted hace cuánto vive acá en el barrio? 64 años, desde que nací vivo acá. ¿Y esto empeoró en los últimos tiempos fundamentalmente? Empeoró en, qué sé yo, en 10 años, ya fue una cosa de otro barrio, digamos, no es la tranquilidad que teníamos en este barrio. Señora, ¿cómo se vive en el barrio? ¿Cómo hace para ir al negocio, para sacar la basura, entrar al auto? Con miedo, ese es el problema, el miedo. Estamos constantemente, miedo que mi hijo cuando entre la moto, porque ya le robaron acá en esta misma casa, moto, o sea, cuatro en moto, porque es lo nuevo que está, te llegan cuatro, en cuatro motos, 10 personas, te golpean y eso pasa acá, o sea, acá en la esquina, acá a media cuadra, a cualquier hora, o sea, a la una de la mañana, a las tres de la tarde, no importa el horario, ellos, los delincuentes hoy son dueños de la calle y nosotros vivimos presos.